Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo, como veis en el título, mis fijadores y brumas de maquillaje. Me diréis, Mónica, eres una mentirosa, embustera, traidora, villana, todo me podéis decir eso. Pero, porque os dije que iba a hacer el vídeo de favoritos y excepciones de productos de MAC Cosmetics. Pero, como podéis ver, no me he jurado. Y ya sabéis que yo si hago los vídeos, los hago bien y me pruebo absolutamente todos los productos. Y como no me puedo probar los labiales, pues, pero vamos, que no os preocupéis, que el jueves tendréis el vídeo de favoritos y excepciones de MAC. Hoy os traigo un vídeo que realmente ya he hecho un par de entradas años anteriores. Bueno, años anteriores, a ver que llevo dos años en este mundo. Pero es uno de los más visitados de mi blog. Y digo, bueno, entonces, ¿qué les gustará a las niñas este tema? Algo que me encanta, porque como podéis ver, tengo 80.000 fijadores de maquillaje. El caso, ¿qué os quería decir? ¿Cuáles son mis favoritos? ¿Para qué utilizo unos? ¿Para qué no utilizo otros? ¿Alternativas a unos más caros, otros más baratos? Entonces, pues, creo que es un vídeo muy interesante. Que he debido hacerlo en junio. No, ahora ya. Pero bueno, como todavía queda verano, pues, ahí voy. Y nada más, que espero que os guste deciros que he hecho un absoluto mega post. Está mal que yo lo diga, pero me duré hasta los ojitos de hacerlo. Que os lo dejo por aquí, os lo dejo para que te haya información. Y ahí encontraréis, pues, los precios, los ingredientes. Que sé que mucho os interesa este tema de los ingredientes. Precio, donde encontrar los ingredientes, por qué es especial. Y fotos y todo, 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 todo. No me enrollo más. Que, por cierto, me encanta enrollarme, porque me encanta enrollarme. Como esto. Uy, veis, es la ventana. O el descubierto y el fondo. Es un vector deliciado y creo que no lo voy a hacer. El caso, que ahora no se va a poner. Eso es así, eso es ley de vida. Jeje, jeje, jeje. Se ha quedado. ¡Empezamos! No, primero quiero empezar con los fijadores. ¿Qué son los fijadores? Muchas me preguntáis, monía, ¿qué puedo hacer para que dure el maquillaje? Quiero una base de larga duración, quiero unos polvos que me fijen el maquillaje. Todo, todo esto se puede condensar en un producto que yo adoro, que no sé vivir sin él. Y son los fijadores de maquillaje. Los fijadores de maquillaje son unos sprays que cada uno, pues, tiene unos ingredientes específicos, como por ejemplo, el aloe vera que te calma, como el pepino también, que te refresca. Otros tienen vitamina C que te revitaliza el rostro. Cada, claro, no, si no serían todos los fijadores iguales, ¿no? No hay dos iguales. Entonces, pues, somos de esos fijadores que en función de los ingredientes que tengas, pues, lo que te hacen es que te fijan el maquillaje. ¿Cómo te fijan el maquillaje? ¿Es una laca? No. Lo que te hacen, ya sabemos que con lo largo del día, tu piel va perdiendo hidratación, porque eso es normal, deja una uva a la calle, se deshidrata, se seca y se convierte en una pasa. Pues, nuestro rostro no es que sea una uvita, ¿vale? Pero, sí, se va deshidratando conforme va a lo largo del día. Entonces, pues, estos fijadores de maquillaje lo que hacen, nos dan un chute de hidratación y nos hace que nuestro maquillaje no vea más. Así que empiezo con los fijadores. Los fijadores tengo tres grandes grupos, tres grandes marcas con las que a mí me encantan, no he probado más. Está Urban Decay, Pixi y MAC. Empecemos con MAC. Vale, de MAC tengo estos dos, son el mismo producto, el fijador de maquillaje de MAC, o la bruma hidratante, es el FIC PLUS de MAC. Este es formato pequeño, que esto lo compré yo en tiendas PRO de MAC y es de 30 mililitros, cuesta 10 euros. Este está súper gastado, o sea, lo que es el envase, porque yo lo veo rellenando. Siempre lo tengo en el bolso, siempre, siempre, siempre. Y esta es una nueva, os lo enseño, porque aunque de colección no se puede conseguir el envase, el producto es el mismo, que es la bruma pisante de MAC, pero esta es la colección de Fruits, ¿vale? Que hubo este verano. Lo único que tiene este especial es que huele a poco. Este vale 10 euros y este vale 17,50. Es uno de los productos favoritos que tengo de MAC y uno imprescindible para mí, ¿vale? Porque aparte de aportarte hidratación, contiene también ingredientes como el pepino, que es lo que te hace también, te calma la piel, ¿vale? Entonces, pues, no me quiero repetir, pero la mayoría de los fijadores lo que hacen es eso, es hidratar la piel, te revitalizan la piel, te tonifican la piel, y lo que hace es que te lo puedes poner tanto ante el maquillaje, por ante el maquillaje, y después del maquillante, de desmaquillarte, pues te lo aplicas para refrescarte la piel y tonificarte la piel, ¿vale? Entonces, de MAC es uno de mis preferidos. Mi preferido de Urban Decay es el All Nighter Setting Spray Long Lasting de Urban Decay. Os lo dije en el vídeo anterior, que es un producto que siempre repito. Urban Decay tiene diferentes sprays en función de las necesidades y este es el que hace que te dure el maquillaje. La fórmula me encanta y tienen todos sus sprays picadores de Urban Decay, ¿vale? Este pequeño se consiguió también ese spray de 30ml cuesta 15€ y este de 118ml cuesta 28€. Entonces, de verdad que yo lo recomiendo 100%. Lo bueno de los sprays de Urban Decay, que se diferencia de otros que tiene el pulverizador, es muy bueno y lo que te hace es que la bruma sale súper finita, ¿vale? Por lo tanto, no te estropea el maquillaje aún así. Tienes que hacerlo como unos 20-30cm de la cara y te lo pulverizo, ¿vale? Otro de Urban Decay, que este ya me queda nada, creo que está agotado ya. O sea, que lo tengo yo ya agotado, no está agotado en las tiendas. Bueno, no lo sé. Es el B6. Esto es un preparador que lo que te hace es que te absorbe la grasa, te minimiza los poros y por lo tanto también, y eso es, absorbe la grasa, ¿vale? Me gusta también muchísimo, no es de mi favorito, prefiero el otro, pero bueno, es un buen producto y también contiene un montón de vitaminas que es lo que te hace, o sea, lo que hace a tu piel, que tu piel esté perfectamente hidratada para que así, como siempre, dure más. Que esto es el pescadito que se muerde la cola. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Es el B6 de Urban Decay. Muchos me decís que queréis un fijador de maquillaje específico para reducir la apariencia de los poros que absorban maquillaje, entonces os recomiendo tanto este fijador de maquillaje como este que lo voy a sacar luego, que es el Serosin de la Gospose. Entonces, estos dos productos, si son específicos para reducir la apariencia del poro, para la que tengáis la piel grasa y con imperfecciones, estos dos productos son los específicos para vuestro tipo de piel. Que me hablo cuando quiero, ¿eh? Mi madre está orgullosa. Y la última parte de los fijadores de maquillaje, propiamente dicho, son los de Pixi. Pixi Pai Petra es la tienda física, yo entre el hombre, que me encanta, tiene diferentes tipos de mist, o sea, de spray, y yo tengo dos. El primero que me compré es el Hydrating Milk Mix, el primero que me compré es el Hydrating Milk Mix, que contiene ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo que va a hacer es mantener la capa, va a mantener la hidratación en tu cuerpo, en tu piel, bueno, en tu cuerpo, si solo echas la pierna, a lo mejor mantienes la hidratación en tu pierna, pero lo que queremos en el rostro, va a mantener la hidratación en el rostro, ¿vale? Va a aportarte hidratación al rostro. Me gusta muchísimo porque aparte, y este sobre todo no lo utilizo tanto como un fijador de maquillaje, sino como para antacondicionar mi piel antes del maquillaje, y sobre todo cuando tengo la piel súper mal, porque está enfermita o lo que sea, me aplico esto que es un chute intensísimo y profundo de hidratación, y es maravilloso, de verdad que lo recomiendo. Ambos contienen 80 ml y ambos rondan las 18 libras o así, ¿vale? Los 20 euros. Y el segundo que compré después de haber probado este mist de Pixi by Petra es el Glow Mist, como muevo tanto los bracitos. Esto es un bifásico que contiene aquí un líquido y aquí veréis como un aceite. Y diréis, yo tengo la piel grasa y en verano se me pone más grasa y yo no quiero echarle más grasa a mi cuerpo, a mi cara. Qué pesada con el cuerpo, ¿eh? Estoy muy pesada con el cuerpo. De verdad, es para todo tipo de pieles, sobre todo también para las pieles grasa. ¿Por qué? Os lo voy a explicar muy sencillo. Las pieles grasa, sobre todo en verano, a 40 grados, tendemos a... Bueno, tendemos, como pensaba incluso, ¿vale? Pero bueno. Tendemos a utilizar, ¿qué? Pues bases matificantes, polo matificante, para controlar los brillos, para que nuestra piel no se vea tan grasa. ¿Qué va a hacer esto? Te va a aportar jugosidad sin aportarte grasa. Por lo tanto, sobre todo a esas pieles que matificáis un montón, luego estáis hechos. Aparte de integraros absolutamente todo el maquillaje, todas las texturas que tenéis, porque si te aplicas el maquillaje y luego la base, luego los polvos, no sé qué, no sé cuánto, esto lo que te va a hacer es que te va a unificar todos los potingues y polos que te habéis puesto a la cara, ¿vale? Entonces, y te va a dar ese glow, esa luminosidad preciosa, ¿vale? Te da un brillo precioso. Y contiene própolis y aceite de argán. Aceite de argán. De verdad que también contiene 21 aceites esenciales y de verdad que es perfecto para... También me da... Viene grasada. Esta marca no tiene parabenos y no te echan animales, ¿vale? Me encanta. Y ahora vamos con la parte de tónicos y sprays hidratantes, ¿vale? Como tal, me diréis, Mónica, ¿por qué? Si eso es, sobre todo, de parte del tratamiento, me la mezclas con el maquillaje, con la terminación del maquillaje, como el fiado de maquillaje. Es tan simple como lo que he explicado antes, ¿vale? Para mí, un buen maquillaje, una buena larga duración de maquillaje, es la hidratación, ¿vale? Bueno, los buenos productos, la buena aplicación, pero sobre todo, una base, como siempre digo, una base deshidratada, una piel deshidratada, por mucho que tú lo metas en maquillaje de Just Your Money, eso no sirve para nada, ¿vale? Entonces, por eso, quiero meter esto de sprays y lo vais a entender ahora fácilmente, ¿vale? Lo primero, ya que antes lo he sacado, el Cerosin. Este producto lo tenía yo muchísimas ganas y me lo enviaron desde Farmacia Diem, deciros que, bueno, todo esto me lo he comprado yo y Farmacia Diem me dijeron hace tiempo, Mónica, queremos enviarte unas cositas, y me mandaron esto y yo, thank you so much. Entonces, pues bueno, yo evidentemente agradecido porque, imagínate, pues yo qué sé, pues todo me ahorro, ¿no? El caso, esto me encanta porque, si ves, solo tiene tres ingredientes, lo tengo que apuntar, bueno, en verdad, viene aquí. Tiene agua, sobre todo agua purificada, tiene sulfato de zinc y sodio, sodio clorítrico. Entonces, me gustan muchísimo los ingredientes que son, ya no puros, puros, pero que sí tienen pocos ingredientes, ¿vale? Porque sobre todo entiendo de que le meten un poco químico. Entonces, he hecho un producto específico para pieles con imperfecciones, piel de grasa, con poros dilatados, porque lo que te va a hacer es cerrar, ¿vale? Sobre todo lo que me gusta para aquellas adolescentes, y no tan adolescentes que me estáis viendo, o mami de adolescentes, ya sabéis que la adolescencia, la pubertad, la pubertad ya sabéis que os sabe mucho ahora, no tanto en el cuello, en la espalda, en la espalda, en la cara, todas esas zonas, deciros que este producto funciona muy bien, ¿vale? Cuesta 10,44, y eso es lo que he dicho, es anti brillo, anti imperfección y anti poros dilatados. De verdad que yo estoy muy contenta, sobre todo cuando me sale un brote de granos, porque ya sabéis que esta parte, bueno, si no os lo digo yo, que me da coraje que la gente dé por esto cosa, esta parte está conectada con el intestino, con la parte aquí de la comidita, de la vividita, entonces pues cuando me paso, a mí es, la cara es boom, la cara reflejo del alma, ¿no? O sea, los ojos de reflejo del alma, pues a mí es la cara, ya sabéis que si tengo un brote de granitos aquí, es porque he comido o he bebido cosas feas, entonces pues cuando me ha salido ese brote, he acudido este y mira, ni una marquita, ni una marquita, porque no hay que tocarse lo verano, hacerme caso. Dos productos que son, digamos, iguales pero de diferentes marcas, es el agua de rosas, no no hay corriente, este lo compro en la farmacia de al lado de mi casa, es de la marca Genovel, yo no la conocía, pero ahora voy a buscar información para hacer el post, pues he visto que tiene una línea bastante amplia de cosmética, y esta tiene agua de rosas, o sea, agua de rosas, y es un tónico que tonifica, hidrata y calma, que hace igual, tanto me lo pongo antes del maquillaje o después, o sea, es que de verdad, tiene una, como habéis visto, tiene una pulverización muy 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 fina, por lo tanto, no va a dejar el maquillaje intacto, y lo que te va a hidratar, te va a tonificar, te va a calmar la piel aunque esté maquillada, ¿vale? Entonces pues, esto es un producto que cuesta 4 euros, que siempre tengo en mi tocador, ¿vale? Agua de rosas normal y corriente de la farmacia, siempre lo tengo que tener, para antes de ponerme la mascarilla, para después de ponerme la mascarilla, para fiarme el maquillaje, para todo, ¿vale? Este, por ejemplo, es un tónico que compré hace poquito, pero va por aquí, porque lo utilizo para maquillar, cuando he estado maquillando por ahí, después de limpiar el rostro, me he dado agua micelar, lo que sea, antes de empezar el tratamiento, utilizo un tónico que sea súper respetuoso, como es el agua de rosas de, de Lash, ya sabéis que Lash es todo producto vegano, hecho a mano, con un mimo increíble, y tiene 4 diferentes, también tiene el agua de lavanda, que lo que va a hacer es calmar la piel, el agua de rosa, tiene limón, tiene perfume, o sea, es que es una maravilla de tónico, ¿vale? Entonces, pues lo mismo, siempre lo recomiendo para antes, o como, no me voy a echar todos los sprays, pero vamos, que me encanta, esto es un poquito más caro, ¿vale? Pero que sepáis que tenéis otra alternativa, y sobre todo para los que os guste, los productos naturales y tal, y esto a mano, y esto con mucho cuidado, y esto por, esto lo he hecho dado, pues lo recomiendo. Seguimos con otro spray revitalizante, este por ejemplo, el de vitamina C, este envase es antiguo, contiene 100 mililitros, y cuesta 15 euros, y este lo que te hace, es reaviva, e hidrata, y le da, y da luminosidad natural, a tu piel. Infido en lo de, que da luminosidad natural, la luminosidad natural que tenga tu rostro, porque no es lo mismo esto, que lo que te hace es, que si tu piel está iluminada, lo que te hace es realzar tu piel iluminada, pero no te va a aportar luminosidad, como te puede aportar, el glow mist de Pixi, vale, que tengáis en claro, ese tipo de cosas, contiene vitamina C, y que ha pasado, o sea, para el sol, vamos, a no, vale, contiene vitamina C, contiene vitamina C, y es de Body Shop, es indispensable, no, ni imprescindible, o sea, yo porque lo tengo, y porque lo tengo de hace mucho tiempo, antes de conocer otro, vale, pero que sepáis que tenéis, otra alternativa, a esto que estoy diciendo, que este es la vitamina C, el spray energizante, de vitamina C, de Body Shop, otro que, parece mentira, pero no lo tengo aquí, mira, es el agua termal, de Aven, vale, es un clásico, básico, típico, en mi vida, y en muchas casas, y el problema es que, siempre tengo muchos botes, pero el problema es que siempre, como lo tengo encima, y la gente me va a utilizarlo, me pone en cara de así, y se lo regalo, así de básico, uno se lo regalé, a mi amiga Vera en Granada, cuando estuvimos, cuando fui a verla, que estuvimos haciendo turismo, entonces, le encantó, y se lo regalé, y otro, pues, está con mi niña, de seis meses, o sea, con mi sobrina de seis meses, porque hace mucho calor, y le aplico el agua termal de Aven, el bote es pequeñito, y lo tiene ella, entonces, pues, me he quedado sin ninguno, pero bueno, que sepáis que, es un básico, que siempre tengo que tener, tenéis una versión, que es del Mercadona, vale mucho más barata, pero a mi lo que no me gusta, es el difusor, porque aplica muchísima cantidad, de, de producto, pero bueno, es un producto todoterreno, como digo, por ejemplo, en el blog, sirve para quemaduras, para, para, para rofaduras, para calmar la piel, tonificar la piel, o sea, para cualquier cosa, mis chicos, se acaba de, para después del afeitado, mis chicos, se ha pasado la silkepil, y se lo aplica, después para calmar la piel, es un básico, que si no lo conocéis, pues animo, sobre todo, porque hay diferentes formatos, de tamaño, y por ejemplo, el pequeñito, cuesta 2,50€, sobre todo en las farmacias, así que, yo en verano, metí en el frigorífico, esto es más básico, que meter los flan, en el congelado, vamos, así, y por último, otras brumas, que han sido, recientemente, incorporadas, en mi vida, que la visteis, en el mi favorito, de Kiehl's, es, la bruma, de cactus, esta, es de 75ml, cuesta unos 13€, que tiene esta especial, que contiene, flor de cactus, y flor de ginseng, ginseng tibetano, que son flores, que están siempre en el desierto, y ya sabemos, que es porque, absorben mucha, la agua, y mantienen la humedad, en su flor, entonces pues, contiene esta, esta planta, lo que hacen eso, es que te van a hidratar, y van a mantener, la hidratación en tu piel, es imprescindible, no, yo digo que estos son, muy, muy, lo diré, muy parecidos, en cuanto a la funcionalidad, lo único que va, a cambiar un poco, son los ingredientes, y el aroma, vale, yo porque, se me antojó, porque soy una chuminosa, de los cactus, y quería probar este, porque ya sabes, que me encanta probar, y al final, lo gasto, porque son productos, que es que la mayoría, están a la mitad, que lo gasto, entonces, pero bueno, que sepáis eso, en plan, Mónica tiene, tu, 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 me voy a comprar todo, no, como yo sé que soy muy inteligente, que no os compré todo lo que yo digo, no porque no sea malo, sino porque si no, estaríais arruinadas, chiquilla, y eso no puede ser, y creo, vale, se me ha olvidado, como lo siento, en, revoináis, a la parte de fijadores, la parte de Urban Decay, recordad que os saqué, el All Night, All Night, Long Lasting, de Urban Decay, os saqué el B6, y se me ha olvidado, este que es nuevo, que se paga hasta la caja, que este sí, lo vendré como preparador, vale, también lo que te va a hacer, es que, eh, te reduce, los poros, bueno, la, no te reduce nada, los poros, vale, lo que te hace visiblemente, los poros, más, más, minimizado, vale, más pequeñito, y contiene, eh, también, agua de coco, que es una maravilla, vale, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y sobre todo, este sí que es, como el de MAC, que lo tienes en el bolso, y lo vas, este sí para ir, reaplicándolo, poco a poco, mmm, por Dios, esto es una locura, claro está, si no gusta el coco, mmm, no lo compré, uah, esto es para irte, reaplicando, e ir refrescando, el maquillaje, y, y nada más, yo sé que ha sido un vídeo largo, con mucha información, pero, nos he dicho que cogierais, papel y boli, porque, ahora, os vais al blog, www.monicavistovete.com, y ahí encontráis toda la información, vale, es una guía que me he currado yo, con todo mi corazón, para que no os perdáis ninguna información, y que lo tengáis más fácil, a la hora de, Mónica, recomiéndame un spray de maquillaje, al blog, Mónica, que quiero que me dure mucho el maquillaje, porque me voy a casar con el amor de mi vida, al blog, Mónica, que me voy a ir a Canadá, al blog, no sé para qué os mando al blog, si os voy a Canadá, pero bueno, os vais al blog, y ahí encontraréis algo, seguramente interesante, para llevaros antes de que ir a Canadá, el caso, que os paséis por el blog, para tener mucha más información, de precios, y todas esas cosas, todos los productos de maquillaje, los dejo abajo en la caída de información, y creo que no se me olvida nada, si has llegado aquí nueva, te invito a que te suscribas, para no perderte ningún vídeo, y muchísimas gracias, a todos los que habéis venido de nuevo, porque, de verdad, gracias, y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, porque ahí pongo de todo, de todo, de todo, y nada más, que gracias por estar ahí un día más, que nos vemos el jueves, con mis favoritos de excepciones, de más, que va a ser un vídeo muy chulo, muy chulo, muy chulo, que ya lo tengo preparado, solo tengo que pintarlo en los morros, y grabarlo, os mando un besazo enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo, que seáis muy felices, el amor es muy bonito, muy bonito, y nos vemos en el próximo vídeo,